Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Vayamos hoy a una historia bíblica de un personaje del Antiguo Testamento para que veamos el paralelismo que hay entre su vida y nuestra vida Santiago 5, 17 y 18 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto La New English Bible, la nueva Biblia inglesa, rinde este texto de la siguiente manera Dice, Elías era un hombre con fragilidades humanas semejantes a las nuestras ¿Sabes que a veces nos sentimos tentados a pensar que los hombres de la Biblia eran algo más que humanos? Eran superhombres, pero de alguna manera poseían más fe, pensamos y tenía más piedad que la gente de nuestra generación Pero nuestro texto nos asegura que incluso Elías, que tuvo el valor de ponerse de pie delante de Acap, rey de Israel tenía debilidades humanas semejantes a las nuestras Ahora, contemplemos a Elías cuando sale al encuentro de Acap después de los tres años de exilio impuestos por Dios El rey pregunta altaneramente, ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y Elías impávido frente a la arrogancia del rey Acap responde Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales Entonces escuchamos al hombre de Dios que ordena al rey que reúna a todo Israel en el monte Carmelo Y para nuestro asombro, el orgulloso monarca obedece mansamente Y después que Israel estuvo reunido allí, los sacerdotes de Baal hicieron un esfuerzo desesperado pero inútil para que su Dios manifestara su poder Pero éste fue incapaz de responder a sus peticiones Y a continuación, Elías elevó una oración corta y sencilla pidiendo al Dios de Israel que mostrara su poder Y un relámpago procedente del cielo sin nubes consumió el sacrificio Y la congregación postrada en adoración declaró Jehová es Dios, Jehová es Dios ¿Pero te diste cuenta que la próxima vez que Elías oró lo hizo siete veces antes que Dios le contestara? ¿Por qué? ¿No podría ser que Elías se adjudicó un poco de la gloria de ese milagro? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios responde las oraciones de alguna gente y no las de otra? ¿No podría ser porque en primer caso Dios sabe que esa persona le va a dar gloria mientras que en el otro sabe también que esa persona se va a adjudicar el crédito a sí misma? Y aquí hay algo más para considerar Si Dios pudo realizar un milagro por medio de Elías ciertamente lo puede hacer por tu intermedio Pero si lo hace será porque a semejanza de Elías tú estás dispuesto a someterte completamente a su voluntad y al hacerlo habrás descubierto una mejor manera de vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!